La posibilidad de encontrar trabajo en un año parece casi imposible en opinión de muchos parados. Así se desprende del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, según el cual un 60,9% de los desempleados creen que es poco o nada probable que encuentren un puesto de trabajo durante los próximos 12 meses. Por el contrario, entre los encuestados que sí están trabajando no hay tanto pesimismo y un 68,3% confía en conservar su puesto de trabajo este año. En cuanto a las expectativas a cinco años vista, sí que se aprecia pesimismo sobre las consecuencias que dejará la crisis económica. Así, un 58% prevé que habrá más personas sin hogar, un 66% pronostica un incremento de las desigualdades y un 64% espera que haya más dificultades para acceder a la vivienda. Gracias.